Una plataforma digital para la gestión de información de partidos políticos, GIP, puso a disposición de los hondureños el Consejo Nacional Electoral para transparentar los procesos y evitar que los afectados en las urnas aleguen pérdidas de votos o documentos y que puedan tener la credibilidad necesaria. En esta plataforma actualizada, sus estatutos actualizados, ahora que ya estamos pronto a iniciar un proceso de elecciones primarias, la ley manda de que cada movimiento debe conformar sus comisiones electorales y también en esta plataforma va a contribuir para que tenga la información toda la ciudadanía, todo el pueblo en general, y así se pueda ir empoderando del próximo proceso de elecciones primarias y viene a ser una herramienta innovadora en este proceso que no se tuvo, donde cualquier ciudadano puede accesar a la información de los partidos políticos. Los partidos políticos son de la idea que así se transparentarán las votaciones. Pues eso estamos esperando todos, realmente que venimos de un proceso nosotros como Partido Nueva Ruta donde no tuvimos la oportunidad de tener una representatividad en todos los departamentos, en todos los municipios y eso nos complicó un poco la situación para que nuestra gente pudiese cuidar su voto y esperamos que con este proceso, con esto que está presentando el Consejo, se pueda respetar la voluntad del pueblo hondureño. Todo tipo de información se enviará a esta plataforma, así todo mundo tendrá acceso. La socialización de esta plataforma digital que viene a acelerar los procesos de subida de información, de mostrar información de algunas estructuras que tendrán que valorar en este proceso de elecciones internas que se pondrá en práctica y también ayudará a transparentar los procesos eleccionarios, tanto las primarias como las generales. Nosotros como Partido VAMO estamos acudiendo a todos estos eventos que han sido invitados por el órgano electoral y estamos para la participación y el fortalecimiento de la democracia y realmente estamos anuente a la participación, a cumplir con lo que ellos estipulan en este proceso. Otros ven positivamente este mecanismo digital. Todo lo que mencionaron ellos ahí, sobre todo hay una página de acceso en la cual nosotros vamos a poder ingresar y sobre todo ahí van a estar detallados todos los partidos. Y yo creo que, como dijeron ahí, pues cada quien puede hacer sus respectivos trámites, habrá una partida confidencial ahí donde uno podrá hacer cualquier trámite a lo interno. Entonces, pues como le digo, nosotros confiamos en que así como se ha presentado esto, pues que todos los partidos que están involucrados lo hagamos de la mejor manera, pues confiando que este país pues necesita pues ya salir del tradicionalismo, podríamos decir así, ¿verdad?, en el cual está inmerso. Así que vamos a ver qué sucede en las próximas elecciones. Se calcula que en las elecciones generales de noviembre del 2025, unas 20 instituciones irán a las urnas. Los partidos minoritarios, es decir, los de reciente formación, no practican elecciones internas, pero están llenos de optimismo de alcanzar posiciones electorales. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Arno López en cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado.